4 de septiembre la cuarta edición del festival de televisión está a punto de empezar verano vitoriano con chaquetita eso no puede faltar a esta hora aproximadamente las 8 y a punto de estrenarse isabel y lo que es mejor a punto de desfilar por esta alfombra en esta ocasión verde sus protagonistas el director está harto de que le digan como has puesto a misel que es guapísima para ser isabel y lo es muchas gracias esto es chapa y pintura ello no me levanto así por las mañanas no 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 doy fe yo lo he visto fuera de esta alfombra y es igual de bella de hecho has provocó un desmayo pero eso me han dicho pero no he visto se ha proyectado pero no esta versión esta es la definitiva está la definitiva con supongo yo no lo sé muy bien supongo que algún arreglo más de música y algún plano que habrán quitado puesto pero bueno ojalá que sí le guste mucho a la gente y haya más temporadas el amor de los fans esto es precioso que ha sido un personaje que no tenía nada que ver con nada de lo que había abordado hasta ahora y que bueno que me ha ayudado mucho que he crecido mucho también creo haciéndola la verdad es que cuando me dijeron que iba a que iba a hacer gonzalo fernández de cobra dije oye macho otro más otro capitán en un año tres capitanes o sea que me especializado enhorabuena por este festival que es un escaparate maravilloso y se deberían hacer más más festivales bueno se ha escrito el primer capítulo de esta cuarta edición del festival todavía falta mucho así que podríamos hablar casi de un prólogo porque el libro está por escribirse cae el sol por ahí la lejanía tenemos la alfombra semivacía porque todavía por aquí van a pasar muchas personas y otras tantas que les van a acompañar en ese paso así que nosotros seguiremos informando y también presentando a los protagonistas